Es el diablo Bienvenidos a un nuevo video Hoy un formato nuevo de esos que nadie entiende pero que busca poner a prueba tus disque ídolos Hoy, Dayane Hernández y Luisito Rey ¿Qué roles te late que asumamos en los actos? Los dos youtubers se pondrán de acuerdo para asumir un rol en una situación completamente improvisada Improvisarán diálogos, movimientos y la situación en general Objetivo, que uno consiga droga del otro Nivel de dificultad, tres ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien Hola Dayana Mucho gusto Vengo de Argentina Ah, muy bien Sí Me... Sí, perdón, es que no se que la escalera me agitó bastante ¿Vengo a una clase de baile? La clase de baile es a las cuatro Ahorita, realmente ahorita acabo de terminar la clase de funcionamiento cuerpo ¿Hay alguna chica que me pueda dar la clase o está solo usted? No, yo soy dueño de este lugar ¿Está solo usted, no hay otra persona? No, no hay nadie Eh, bueno, algo que me pueda ayudar más que nada que usted crea que me pueda ayudar a lo del baile, por favor ¿Qué tal sus puños para pegar? Ya me estoy poniendo loca Eh, sí, bárbaro Este es... ¿Voy harto acá? Sí, está bien A ver Eh, a eso ¡Dele, dele! Eso Pero tiene así como que, como en el box Eso Se mueve, pero es normal Eso Ajá Eso Y ahí está, entrénele Media hora ¿Cómo media hora? No puedo media hora Pues media hora, no es tanto Pero esto no me ayuda a mí a bailar Necesito que hagamos algo en conjunto Tipo una coreografía, algo Algo que me... Porque esto me va a hacer mal Está bien Esta es una llanta Aquí en México la utilizan los carros No sé, ahí en... Sí, no, también es allá igual Eh, bueno Este es un paso que es como el de vals Así Y tenemos que coordinarnos Para que no nos pisemos Haga de cuenta Usted empieza allá Y entonces es así ¿Está? Y ahí usted, exacto Y luego, pero rápido Así Para que no... Exacto Ahí ya está, mamá Exacto Más rápido Va Empieza usted Pero más rápido Eh, pero no puedo tan rápido Venga, venga, señorita Pero esto es alto Es grande Es una cosa gigante Así, yo Usted es alto Disculpe que me ponga Pero digo ¿Usted se droga? ¿Cómo? Si usted consume algo No No, no, no Yo... Usted podría ¿Usted podría conseguir algo de droga? Sí, ¿cómo no? Igual no es para mí, eh Ah, claro, sí No es para mí Es 56, 58 Sí 11, 11 Sí Y ahí estamos Bueno, dale, mostró Chido Groso, eh Caíste bien Gracias, pa Si crees que les costó trabajo Espera el acto 2 En este iniciará la situación de nuevo Pero con una situación que afectará todo el contexto La situación será Dayana tiene coronavirus A la par, la producción estará cambiando los roles a determinado tiempo Ejemplo Luis, tienes hipo Dayana, te da un calambre Luis, eres mudo Así y así sumándole dificultad hasta que se seque su cerebro Cuando ya no puedan más, les dará un paro cardíaco Objetivo Que alguien quiera tener sexo Nivel de dificultad 8 O sea, sí hay que casos ahí en Sonora, Tlaxcala Pero pues, o sea, Estados qué Nadie pela Ajá Sí, aquí en el DF No, todo tranquilo Órale Sale Bye Sí, te hablo Ya voy a limpiar Órale Nos vemos al rato, mamá Bye Buen día Buenos días ¿Cómo le va? Buenos días ¿Qué tal? Dayana Hola De Argentina ¿De Argentina? Sí Hola, ¿qué tal? Bienvenida Sí, me voy Bienvenida Llegamos hoy hace muy poquito Ah, muy bien Y yo entreno mucho allá en Argentina Todos los días Ah, órale Sí, entonces, bueno, nada No quiero perder el training Claro Y vi que esto estaba, que está abierto Así que, muchas gracias ¿De qué clase quieres? Uy, perdón ¿Está bien? Sí, sí Es que debe ser la altura Ojalá Ojalá Hoy llegó Hoy llegó Hoy estuvo en el aeropuerto Recién Ya Me bajé del aeropuerto Me vine para acá Vi un montón de gente en el aeropuerto Con barbijo Y toda la cosa del No sé, están como todos muy paranoicos Con eso, ¿no? Ayer le viene importancia para ver Pero sí, la clase Eso, ¿tiene algo que sea más aeróbico de baile? Claro Hay un baile Que es el payaso del rodeo Que es como dar vueltas así Tan, 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 tan Pero así Dar como vueltas Un paso ¿El caballo del qué? El payaso del rodeo Ah, el payaso En las bodas No, chistón Pero eso Algo que sea un poquito más como Actual Un poco más Claro De los ritmos urbanos Algo un poco más Disculpe, ¿no? Sí, no, adelante ¿Esta es su agua? Sí, sí ¿Me tome un poquito de su agua? Ah, sí Aquí en México Nuestra casa es tu casa O sea, ya esa ¿Qué es el agua? Ah, ah ¿Está bien, señorita? Sí, sí, sí ¿Segura que quiere hacer ejercicio? Porque va a estar sudando Y ejercicio y así Eso me va a hacer bien Ok Me va a hacer bien como Como transpirar Dejo esto por acá Sí Como transpirar Y nada, acostumbrarme, ¿no? A esto diferente que tiene ciudad El reggaetón, por ejemplo Aquí en México Se baila como muy Así de Así como Ya sabe, ¿no? Un poco así No, no sé Sí No creo que debería ser Como un poco más Más tipo Más perreo Más que nada eso me sirve Porque estaba viendo Ya en Argentina Antes de venir Todo ese Del movimiento Claro No, el culo No me está saliendo muy bien Este Ay, ¿qué está pasando? Es que lo mío es de box Es de box Yo doy clases de box Cambio de roles Ahora la llena es de instructor Ah, este Entonces, pues sí Quisiera que me enseñara Pues Pues A pegar, ¿no? Porque pues yo Sí Quiero, pues Obviamente defenderme Bueno, acá vino el lugar justo Ok Acá se pega Se pega y se pega fuerte Ok Usted tiene que Empecemos por este Ajá Pues yo lo veo como Morrudo Lo veo como que Como que Está preparado Pues cuando me enojo Ahí sí, ¿no? Por eso Usted ¿A quién odia? Una persona que odie mucho Visualice 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 A mi abuelo A su abuelo Sí Bueno, visualice Visualice a su abuelo Ajá Y de derecha A ver Vamos a hacer Te quiero ver Te quiero ver cómo es Sí, abuelo ¿Qué estabas diciendo de mí? ¿Eh? No, con la cabeza no Con la cabeza no Sí, pero así se va a hacer mal Ah ¿Me entiendes? Trate de escucharme a mí Y de después usted hacer Está bien, sí Visualice a una persona Que odie menos que su abuelo Un poquito menos Porque está sacando de quicio No es así tampoco ¿Mi mujer? No, pero ahí ya no le daría No sea Una mujer, por favor Ok Entonces Ponga acá Y Derecha Izquierda Derecha Izquierda Patada Izquierda Derecha Patada Izquierda Derecha Patada Sí Es que es muy rápido Sí, que lo veo medio Como que no tiene Mucha técnica, ¿no? Porque acá Yo le dije Que esto es nivel Cinco Ah Esto es nivel cinco Ok Necesitamos A ver, cuclillas Así Muy bien Arriba Abajo Necesitamos ejercitar Quédese así Más o menos Cuarenta y cinco minutos No, pero no voy a poder Tiene que hacer las sentadillas Para que Porque si no así Está haciendo cualquier cosa Quédese así Usted quédese así Y después Bueno, después vemos ¿Pero qué? ¿Vos sabes? Sí ¿Y esta es la clase? Esto lo hubiera Podría haber hecho en mi casa No me subestime No me subestime Oiga, no voy a aguantar Así tanto tiempo Oiga, oiga, yo Va a aguantar Va a aguantar Te confía en mí Yo, 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 yo Ya no Puedo Señorita Ya, ya, ya Ya no puede Ya no No, pero Se, 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 se Digo Ya, ya Ok Ya, ya Ya no podía ¿Ya le paro? Ajá Oaig Aquí Ok D, p, p, d, d ¿Cómo? ¿Qué? Hacia, 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 hacia acá ¿Qué? Ajá De Ah, de la gru, 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 gru Gruya Papas ¿Qué? Oiga ¿Qué? Me, me, me ¡No! No, 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 no! Yo, 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 yo Golpes, no Habla muy rápido Hasta que se me venga Hasta que se me venga Si se me venga, me voy a pegar a mi Abajo Apoyate Arriba 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 Derecha, izquierda Dale No se puede acostar Arriba igual Usted tiene que igual a soportarlo Porque es un luchador Y usted lo tiene que hacer igual arriba Derecha, izquierda Derecha, izquierda Se está bella Y aguante temblor así Aguante temblor así Porque usted es un luchador Y usted puede igual Y lo va a poder hacer No, usted tiene que pegar al piso Lo va a lograr Usted lo va a lograr Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Entonces ese Abajo, rápido, rápido Está temblando Rápido Rápido Usted sí puede, señorita Vamos, nada más Lo tiene que hacer rápidamente No puedo Venga Ok, vamos a cambiar de ejercicio Pégale aquí, pégale aquí Cada vez que se caiga un tabique Le va a pegar ahí Rápido, vamos Ella no tiene que decir todo cantando No puedo hacerlo así Me duele mucho a mí Rápido, está temblando Agitada, por favor ¿Por qué no? Mejor nada más nos ayudamos, señorita Déjame un poco Por favor Necesito algo aquí Déjame un momentito Ok, tome No puedo más Necesito un break ¿Pero por qué estás cantando? Si estás temblando Porque yo Hablo así Acostúmbrate al temblor Eso dice mi gran dios No, ya vámonos No vamos a irnos nunca Por algo estamos aquí Tú y yo Diana y Luis Ay, sí, Diana también Pero ya vámonos Diana y Luis Diana y Luis Por favor, mañana No te dejes de cantar Vámonos Ya se está cayendo el edificio Quieres un poco de agua Te juro, no tengo nada Te lo juro, Luis Está bien Ay, ya no tiembla tanto como antes Si te das cuenta Cada vez te acostumbras más Bueno, eso sí Pero pudimos haber muerto Nunca moriremos Mientras estemos juntos Ok Ay Ay Ay, espérate Ah Diana Viste que es el aire Que algo está pasando aquí Oh, Luis Viste que algo está pasando ¡Ay, ay, ya me estás dando coronavirus! Ay, qué asco Sal de aquí No, no ¿Qué haces? Cerca mío Ayúdame, por favor, Diana ¿Qué hago, güey? Me quedo aquí Se me va a caer el edificio Ya fuera, voy a contagiar a alguien Mejor debes irte Trata de relajarte No toques nada Dime qué sientes Es como fiebre Fiebre Y mucha tristeza El coronavirus No te da tristeza Piensa que hay dentro de ti No, pues o sea, sí Pero Pero Pues así siempre he sido De triste Oye, espérate Me acabo de encontrar Hay algo en tu interior Que no está bien aquí Oye, Diana Debes pensar ¡Diana, te estoy hablando! Sí ¿No quisieras sacar una pastillita acá para que se los quiten todos? Ah, sí Órale, te lo doy desde lejos ¿Qué es eso? Es droga, es droga Para que no sintamos el temblor ¡Es droga! Ahí te va una ¡No! ¡No! ¡Tómatela, tómatela! ¡Lo siento, es droga! No, yo no tomo Nada que tenga que ver con esto ¡Es! Un poco no te va a hacer nada No No quiero comer drogas No, 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 no No es comer Es Listo No es así masticar y nada de eso Es un poquitito Mira ¿Vos confía? Confía en mí Pero eso es el diablo No ¿Alguna vez probaste? No ¿Ves? Por eso, mucho prejuicio Mucho, ay, tiene que tener una bella Tiene que tener demasiadas cosas psicológicas Entonces, tómate esto y te vas a sentir bárbaro No te va a doler más nada No vas a toser No va a dar frío, calor, tristeza Tristez interior Todo eso se te va Vos confía en mí No es droga, ¿eh? Ok Es otra cosa Que te va a hacer bien ¡Diana! ¡Esta sí es droga! ¡Esto sí me pone bien! Amiga Me dijiste que no era esa la segunda Que era la primera Y sí, que el que no era el Es que se lo acabo de dar a un tipo X Y se se volvió loco ¡Y siempre más! Pero me dijiste que era para que se desmaye Que le pueda robar todo lo que tenía No para que se ponga loco ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! Ok, 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 ok El señor Tiene coronavirus ¿Qué? Sí, lamentablemente Decírselo ¿Qué? Perdóneme Que lo tiene Porque acabo de llamar a un médico Y me dijeron que Que los síntomas que usted tiene Todo eso es de coronavirus ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Yo lo tengo! Sí, sí, sí Lo tiene encima Todo encima Todo usted lo tiene ¡Todo, todo! Ven a mí Apiádate Puseme ¡El coronavirus me está levantando! ¡Tome, tome, tome! Miren ¿Sabés cómo se va el coronavirus? Si toma Tiene que tomárselo todo E irse Irse para allá Pero tiene que irse De verdad Porque no puede tocar nada Imagínense que Vieron la canción esta del coronavirus ¡Ah, sí! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Me gusta cantar ¡Coronavirus! Hay que lavarse las manos No sé qué Bueno Vaya a lavarse las manos Tómese todo el agua ¡Pero quiero seguir metadeando aquí! ¡No, no! Escúcheme Escúcheme una cosa ¿Usted me ve a mí o no me ve? ¡Sí! ¿Soy una persona todavía O me ve como un monstruo? ¡Persona! ¡Persona! Bueno, bárbaro Usted no Se está poniendo verde Está saliendo como todo un ambrote horrible Se está por morir, señor ¡No! No, no, no Señor ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? ¿Se stá por morir? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, señorita! ¡Ah, señorita! ¡No, no, no! ¡Es onde se dudo! ¡Ay! ¡Estamos en el apocalipsis! ¡Estamos en el apocalipsis! No te da risa ¿Qué? ¡Ahhh! Me cargaba Usted era extrajera y no sabía que iba a pasar ¡Ahhh! ¡Tírala! ¿Cómo? ¡Tírala! Señor, se va a morir ¡Tírese! ¡Tírese a la lava! ¡Tírese a la lava! No, porque si me hubiera No, no, no No, No, no Tiene raiva Te da de 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 irse señor no 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 toto chicos otra еб x je ¡No! ¡Que, que, que hijo de puta! ¡Aaahhh! ¡Aaah! ¡Que hijo de puta! ¡Aaah! 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 ¡Susk! 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 Es que, 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 que tipo de... ¡La droga! ¿Qué, que, que? ¡Señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¿Qué? ¡Señor! ¿Qué, tiene ganas de tener sexo? Tiene ganas de tener sexo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene ganas de tener sexo? ¿Tiene ganas de tener sexo? Yo soy el novio de este lugar Váyase para allá Y ahora voy para allá, yo pronto Vaya, yo ahora voy Vaya, vaya, vaya A mil baños Sí, sí, sí Vaya, vaya, rápido ¿Cómo? ¿Cómo? Señorita ¡No! 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 ¡Es que se ríe! Es que todo se pasó aquí ¡No! Es mentirito Yo creo que no nos salvamos Yo no me drogué ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos que salir de acá? ¡Vamos! Saca tu postilla de droga ¡Rápido! ¡Vaya para allá! ¡Para que se vea más chido! ¡Vaya para allá! ¡Que no tenemos que ir! ¡No! ¡No! ¡Vaya para allá! 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 ¡No, no, no, no! ¡Qué! ¡Oh, Dios mío! ¡Golte! ¡Aplausos! ¡Ay, no, no! ¿Qué es eso? ¡Yo intenté! ¿Te lamentaste el viacrucis, Óscar? ¡Oh, Dios mío! Pues hay un montón de situaciones sobre mí. Estuvo bueno. ¡Uf! Creo que bajé unos cuantos kilos, de verdad. Me vine a entrenar, ¿eh? Sí. De verdad. ¡Uf! Señoras y señores, este fue el primer capítulo... ...de paro cardíaco con Dayane Hernández. Un aplauso, por favor, para Dayane Hernández. Estuvo intenso. Estuvo intenso. Estuvo muy divertido, muy bueno. Muy chido. Y este... Y este... Chequen también porque hicimos un video juntos, así que se los vamos a dejar aquí en la descripción. No, de verdad estuvo muy bueno, así que no se lo pierdan. Les dejamos acá y también... Después les vamos a contar por ahí, así que chequen. Y bueno, muchas gracias, de verdad. La pasé súper, súper bien. Y aparte ande en México. Ando, sí. Y me voy a quedar un tiempito largo porque, nada, amo México. Así que, nada, vayan a ver a mi canal todo lo que está pasando. Y bueno, muchas gracias. No, de qué. A ti. No, de qué.